amigos amigas cómo están soy su amigo el doctor israel hernández mes el doctor israel muchísimas gracias por seguirme muchísimas gracias por ver mis vídeos está toda la gente que me hace el favor de escribirme vía whatsapp vía correo electrónico en el mismo canal de youtube muchísimas gracias por sus felicitaciones por estar al tanto de las publicaciones por darle like por compartirlo bueno y como siempre complaciendo la complaciendo los amigas y amigos el día de hoy traemos un tema muy importante por eso te invito perdón a que te quedes y veas todo este vídeo porque es de alto interés hoy vamos a hablar de las incapacidades generalidades de incapacidades pero vamos a fundamentar el famoso porque ya no me quiere dar incapacidad el seguro tengo 150 días tengo 180 días tengo 110 días tengo 80 días y ya me quieren dar a medicina del trabajo o tengo 280 días de incapacidad y ya me quieren dar de alta que porque ya excedí los días cuál es legalmente y basado en qué los días a los que tenemos derecho los derechohabientes y que tenemos derecho los derechohabientes valga la redundancia amigos y amigos amigas y amigos ustedes bien saben que uso un lenguaje práctico no tanto técnico médico ni médico legal simple y sencillamente uso un lenguaje para que todos nos nos entendamos y lo uso lo más prácticamente posible con todo el respeto del mundo me va a quitar los lentes por por el reflejo de los luces entonces no nos vemos no nos estamos viendo bien primeramente y antes que nada vamos a ver lo que nos dice ilegalmente técnicamente lo que es una incapacidad nos dice el artículo 137 del reglamento de prestaciones médicas todas estas incapacidades amigas amigos de manera de arriba hacia abajo están fundamentadas por la constitución política de los eeuu mexicanos que nuestra carta magna por el artículo cuarto que nos dice que tanto hombres como mujeres somos igual ante la ley pero también nos dice que tenemos derecho a un servicio de calidad médica si el artículo cuarto de la constitución política de los eeuu mexicanos de ahí viene la ley federal del trabajo de ahí viene se desglosa la ley del seguro social y posteriormente el reglamento de prestaciones médicas en este orden bueno legalmente amigas y amigos la incapacidad según el artículo 137 el reglamento de prestaciones médicas aquí se los voy a ir poniendo para que lo tengan ustedes viendo comentado al igualmente si ustedes tienen algún problema de incapacidad algún problema que no ha llegado su cita nos pueden consultar para darle una para asesorarlos en nuestro equipo conformado por dos abogados una contadora y un servidor estamos para servirles ya sea están apareciendo el correo electrónico está apareciendo el whatsapp que nos contacten para ponernos de acuerdo y agendar su cita las asesorías son de manera vía telefónica llamar telefónica o bien una videollamada nos ponemos de acuerdo ya previamente cubriendo el honorario ya nos ponemos de acuerdo y a la brevedad se se realizan hemos en ocasiones hemos estado hasta la madrugada teniendo personas por su mismo trabajo a todas horas y lo antes posible lo hacemos y de independientemente cualquier duda cualquier sugerencia pues ahí estamos a la orden pero vamos a entrar en materia legalmente la incapacidad es la pérdida de las facultades o aptitudes físicas o mentales que eso que hizo imposibilitan parcial o totalmente al asegurado para desempeñar su actividad laboral habitual si si bien recordemos que vamos a tener tres incapacidades vamos a repetir un poquito la incapacidad por enfermedad general amigas y amigos que esta se va a pagar a un 60 por ciento del salario con el que con el que cotizamos la incapacidad por riesgo de trabajo sea riesgo de trabajo en el lugar sea riesgo de trabajo en trayecto sea riesgo de trabajo en comisión y una tercera que es la incapacidad por maternidad la incapacidad por maternidad ahorita voy a decirles ya vimos que es la incapacidad que legalmente que la incapacidad entonces dijimos que la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilitan al trabajador para desempeñar su labor si por algo si es enfermedad general pues bueno si lógicamente está enfermo no puede desempeñar sea cual sea su puesto de trabajo al 100% su puesto de trabajo si es por un riesgo de trabajo pues bueno recordemos también lo que dice alguna ley cuando va a ser el paciente reubicado que siempre y cuando no ponga en peligro a terceras personas y cuando es por maternidad pues son las las mujeres citas que van a tener la fortuna de ser mamitas verdad bueno qué derechos hay qué obligaciones hay y cómo se cobran esto para cobrar la incapacidad por enfermedad general se tiene que tener un antecedente mínimo de 30 semanas cotizadas a qué me refiero con esto a que si en el momento de que yo israel entró a trabajar y a los ocho días diez días me enfermo no tengo derecho todavía al subsidio tengo derecho y me cubre la ausencia laboral pero no lo económico se necesita en ese rubro de enfermedad para generar ya unas semanas cotizadas en este caso un total de 30 semanas sí y para los que son trabajadores eventuales seis semanas sí y para las personas que van a cobrar que sufren un riesgo de trabajo ya sea en alguna de sus tres modalidades ellos no necesitan ninguna semana cotizada ellos con un minuto elaborando y que desafortunadamente pase algún suceso que se caigan accidente automovilístico que se facturen o algo ellos de manera inmediata tienen derecho a la incapacidad y al subsidio se les va a pagar al 100% a las mujeres citas embarazadas en el embarazo recordemos que se va a dar ya cambiaron algunos factores y ya hemos visto incluso está el vídeo aquí te invito a verlo con lo más reciente con lo más actual de incapacidad por maternidad antes pedía el instituto un mínimo de cinco consultas ya actualmente ya no pide eso simple y sencillamente a la semana 34 del embarazo es cuando te despiden tu incapacidad por 84 días antes era prenatal 42 días nací el bebé otros 42 días pero con la intención de que la mamá tenga más tiempo de con su hijo y que se prolonga más la lactancia materna y para promover la lactancia materna que es lo mejor alimento que una madre le puede dar a su hijo se da de manera total ya los 84 días cuánto tardan en pagar y aproximadamente cómo se paga esto bueno antes de esto un paréntesis a recuerden que hemos platicado y ha sido tema de muchas preguntas que toda la mujercita embarazada para tener derecho al subsidio al pago tiene que tener 30 semanas cotizadas antes del embarazo antes del embarazo si una mujercita ya sabe que está embarazada y entra a trabajar no va a tener derecho al subsidio económico si a la atención médica así porque sigue asegurada pero simple y sencillamente no va a tener derecho vamos a leer y les voy a platicar cuáles son las incapacidades porque solamente escuchamos que y pepe y tt y puras claves y no sabemos que simple y sencillamente vamos a ver incapacidad temporal la incapacidad temporal en la pérdida de las facultades aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a la persona que desempeña su trabajo por algún tiempo la incapacidad permanente parcial en la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar la incapacidad permanente total ojo información importante es la pérdida de las de las facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar su trabajo por el resto de su vida ahora sí la pregunta del millón cuánto es el máximo de días que tenemos y quién los sustenta quien nos dice el artículo 96 de la ley del seguro social al igual que el artículo 150 del reglamento de prestaciones médicas del instituto mexicano del seguro social sustentan que el paciente el derecho habiente tiene un derecho de incapacidad de 1 a 52 semanas de incapacidad es su derecho estamos hablando de 360 días de incapacidad y si la enfermedad la patología lo amerita puede haber una extensión de 26 semanas más estamos hablando de 180 días más esto fundamentado lo repito lo vamos a poner aquí está apareciendo artículo 96 ley del seguro social artículo 150 del reglamento de prestaciones médicas del instituto mexicano del seguro social esto que establece en el certificado de incapacidad temporal para el trabajo estamos viendo diversas imágenes amigos recuerden que bueno antes más era más frecuente que la incapacidad era como un talón de check era la la manera manual ahora ya es una hoja totalmente si ya es una hoja totalmente que ya sale de manera electrónica sale en tres tantos uno se la deja el médico que les pide otra es para el paciente y el otro es para el trabajador es importante que tu amiga amigo como trabajador de manera inmediata le entregues la incapacidad a tu patrón para que él lleve su control sea de riesgo de trabajo o sea de enfermedad de trabajo es muy importante esto aquí en quien tiene derecho y a quien se le da este estas incapacidades bueno pues lógicamente la incapacidad se le da al trabajador asegurado en el régimen obligatorio del IMSS si al trabajador no se le da a un derecho a bien digamos si una esposa o un hijo no se le da al trabajador porque hemos tenido casos que me han preguntado oye yo estoy asegurada por mi marido y me torcí un tobillo y necesito una incapacidad bueno ahí es una desinformación pero bueno no pasa nada simplemente se se orienta y quien tiene el derecho es el trabajo la trabajadora y o el trabajador entonces siempre más que nada básicamente vamos a ver en el carnet de citas los que tienen derecho los agregados 1m o 1f sí que es una clave interna del instituto si ya el número 2 el número 3 el p quiere lo que habla ya de pensión y ya habla de este un derecho ambiente una esposa o un hijo básicamente es un dígito interno entonces amigas amigos eso es fundamental y eso es lo que tenemos derecho los trabajadores 360 días de 1 a 360 días y si la enfermedad lo amerita se puede extender 26 días más en qué se basa para que nos den una incapacidad o para que nos mande a medicina del trabajo en una cosa en una circunstancia que se llama historia natural de la enfermedad ya los diversos vídeos hemos manejado esta frase historia natural de la enfermedad porque y para que es que es y que existe bueno este listo natural de la enfermedad como lo dice pues bueno va a ser el comportamiento de la enfermedad podemos hablar que hay algunas clasificaciones hay algunas etapas de esta sí a lo más común es que se divide en tres etapas en la estapa pre patogénica sí qué es eso amigas y amigos que es cuando va empezando la enfermedad si es cuando se está desenvolviendo la enfermedad hablemos de una insuficiencia renal hablemos de una complicación de la diabetes una retinopatía diabetes de una red de retinopatía diabética perdón una insuficiencia renal si estamos hablando está del rubro de enfermedad general un problema de aneurisma un problema de columna que son muy comunes los problemas de columna una hernia de disco un canal lumbar estrecho sí y la segunda etapa ya la etapa patogénica donde se está desarrollando donde el paciente ya tiene el dolor ya tiene la sintomatología todo lo que da en este caso si hablamos de lumbalgia que es el dolor en la parte baja de la columna pues bueno que el paciente no se puede doblar no puede cargar cosas pesadas tiene dificultad para la marcha para deambular para caminar le molesta estar sentado le molesta estar acostado ese tipo de situaciones y la etapa tu número 3 la resolución sí este historia natural de la enfermedad pues bueno perdón amerita un proceso quirúrgico o simple sencillamente afortunadamente ya tuvo alguna perdón alguna cura por el tratamiento médico esto hablando en el rubro y un ejemplo de enfermedades generales otro tipo de enfermedad general pudiera ser el dolor de hombro a la bursitis de hombro el dolor de codo la artritis reumatoide y cuando hay deformidad de las manitas las personas que tienen la deformidad de las manitas ya esté alguna cardiopatía si personas que han sufrido infarto que tienen algún estén que tienen la cardiopatía entonces son procesos de enfermedad general cuando y por qué se decide enviar a medicina del trabajo ustedes estarán preguntando bueno si yo tengo derecho a 360 días porque me manda la medicina del trabajo a los 100 días bueno se manda precisamente por eso porque por el pronóstico que pueda tener la enfermedad si el pronóstico para la función para trabajar es malo pues ya hay que irse a medicina del trabajo para el caso enfermedad general hacer el dictamen de invalidez st4 sin y hablemos ahora del día de las incapacidades por riesgo de trabajo una persona que se cae automovilista los accidentes de motocicleta fractura de fémur fractura de cadera pues bueno sabemos que las fracturas de femur fractura de cadera se pueden llevar a 180 240 días si puede no es que pueda hay una secuela en la mayoría de ellas un acortamiento del hueso el hueso está desviado hay una claudicación o como decimos vulgarmente valga la expresión el paciente manquea renquea al caminar no hay una deambulación un caminado exacto no soporta el paciente estar mucho tiempo parado o simple y sencillamente cuando hay una enfermedad general una enfermedad de trabajo perdón que el paciente por su trabajo que carga mucho el movimiento repetitivos mala postura la vibración que porque el chofer que afecta su columna que afecta a las articulaciones todo este tipo de circunstancias pues bueno no hay necesidad de llegar hasta el límite de las incapacidades si el pronóstico de esta enfermedad no es bueno se manda a salud en el trabajo por el lado de maternidad pues bueno ahí simple sencillamente no hay ningún problema hay que acudir al instituto a su control prenatal a su cita mensual a su cita quincenal como el para el médico familiar primeramente la ve posteriormente el médico ginecólogo si usted se está atendiendo con su médico ginecólogo particular pues bueno en su momento de que hay que pedirle al doctor al médico ginecólogo un resumen médico con hoja membretada sellada donde esté su nombre cédula profesional y básicamente todo y los estudios básicamente un ultrasonido el más reciente para que se le pueda despedir su incapacidad y no hay ningún problema quién da y quién es el encargado de dar las incapacidades en primera instancia pues es el médico tratante por lo regular el primer contacto cuando es un riesgo de trabajo sabemos que es en el servicio de urgencias las personas que llegan por su propio pie o las personas que desafortunadamente lo digo así que llegan en ambulancia por el tipo de gravedad bueno se lo hace su médico tratante el médico tratante que es en urgencias le hace la la incapacidad para esto para que a usted le otorguen la incapacidad y que hay que presentar una identificación oficial como es la credencial y me como es el pasaporte la credencial a de inms que muy pocas personas la tienen pero bueno sirve como identificación y el carnet de citas el carnet de citas es súper importante para si usted no lo tiene lo solicita en la brevedad porque ese carnet de citas se lo van a pedir para todo para las incapacidades para si en su momento usted requiere una pensión para el módulo de prestaciones médicas sí entonces el médico tratante le va a dar a usted su incapacidad por lo general se usan múltiplos de 7 7 14 21 28 días por qué se preguntarán ustedes porque se preguntarán ustedes por qué se preguntarán ustedes porque son los días de la semana y recordemos que aquí en méxico a muchas personas se les paga de manera semanal a otras personas se les paga de manera catorcenal o quincenal múltiplo de 7 7 14 21 28 días o según el criterio del médico a la evolución y al pronóstico vamos con otro ejemplo un esguince de tobillo un esguince de tobillo el pronóstico para salir el máximo de 14 a 21 días máximo 21 días ya súper máximo el 21 días lo ideal son los 14 días sí entonces ya cuando pasa de 21 días lógicamente hay que estudiar a ese paciente a esa paciente porque sigue doliendo muchas de las ocasiones es porque el paciente no tenemos los cuidados no tenemos en reposo se quitó la férula no guarda reposo sigue caminando no trae alguna apoyo de muleta algún apoyo de bastón y sigue simple y sencillamente este con sus actividades casi casi normal no entonces independientemente no forzosamente se tienen que dar de 7 14 21 28 días esto se da a criterio del médico y según la enfermedad y su criterio del médico puede ser por un día por dos días tres días cinco días lo que él ve así pero ya lo general es 7 14 21 y el máximo es de 28 días sea enfermedad general o sea riesgo de trabajo únicamente en maternidad se dan los 84 días este todos continuos después de ahí amigas amigos hay que ir al proceso ahora si viene lo bueno cuando nos van a pagar cuando se paga se va al área de prestaciones económicas vamos a validar una cuenta bancaria entregamos ahí la clave interbancaria para que nos depositen antes si ustedes recuerdan si va ventanilla directamente al banco a preguntar ahora ya para agilizar eso ya simple y sencillamente si ustedes van a prestaciones económicas van a presentar su ine su pasaporte su identificación su carnet del área donde viene la foto sáquenle una copia y van a entregar su clave interbancaria y ahí le van a depositar su dinero en un lapso máximo de 21 días hábiles qué pasa y tengo muchas preguntas que me dicen ira ya tengo tres meses cuatro meses cinco meses que tuve un riesgo de trabajo y me siguen pagando al 60 por ciento la pregunta de el millón ya te calificaron tu riesgo no es que la cita la tengo después es que no he ido no he podido ir a entonces hasta que si una persona sufre un riesgo de trabajo y le sigue y le están pagando como enfermedad general le van a pagar ya como riesgo hasta que se lo califiquen amigas amigos por eso es importante ya teniendo el riesgo ver cómo todo va englobándose todo es un relojito por eso lo que les decía al principio de la charla si te dan tus riesgos si te dan la incapacidad entrega la de inmediato al patrón si te dan tu riesgo de trabajo entregaselo al patrón por favor para que el patrón en el reverso llene sus datos datos propios de la empresa el nombre la razón social dirección el apartado de los datos del trabajador el nombre seguridad social teléfono la antigüedad el puesto de trabajo la hora aproximada que fue el riesgo si hay testigos y nuevo testigo si recibió atención médica por decir cruz roja protección civil este personas ajenas tránsito guardia nacional policía policía municipal policía estatal o algo más y ya se firma por el encargado el gerente o en este caso el jefe directo el jefe superior de la empresa se firma y se sella para un tip para las empresas si no tienen sello única y sencillamente hay que firmar dos veces ya que presentaron esto amigas y amigos hay que ir a salud en el trabajo presentar seis copias de su riesgo de trabajo por las dos lados legibles fíjense bien dónde sacan las copias porque a veces este no se lee no se nota bien claramente y recordemos que ese es un documento médico legal entonces hay que hacerlo lo mejormente posible seis copias por los dos lados copia de la primera incapacidad copia de su credencial de elector en este caso o pasaporte si no lo tienen yo creo que la mayoría presentamos el ife raro quien presenta el pasaporte pero hay casos y copia de su carnet de citas en el apartado donde está la fotografía ese es básicamente amigas amigos el tema de incapacidades ya habíamos hablado pero dimos un pequeño repaso qué son las incapacidades médico legal qué quiere decir cuánto se paga cada una enfermedad general 60 por ciento riesgo de trabajo 100 por ciento maternidad 100 por ciento y cuánto es el tiempo máximo que tenemos y pues bueno ustedes bien saben que aquí en su canal con su amigo servidor el doc israel siempre damos la información fresquecita nos metemos a estudiar nos metemos a investigar para dar la mejor información y la mejor veracidad por eso gracias a eso cada día tenemos más con la confianza de ustedes nos contactan para asesorías y bueno junto con nuestro equipo de trabajo estamos ahí duro para apoyarlas si alguien le repito tiene algún problema de este tipo de este índole contáctenos y con todo el gusto del mundo le asesoramos y buscamos la solución juntos con humildad con trabajo dentro del marco de la ley todo por la derecha si simple y sencillamente basado en la ley federal del trabajo la ley del seguro social en el reglamento de prestaciones médicas así trabajamos nosotros y eso es gracias a dios uno de nuestros éxitos así nos enseñaron y pues bueno así es como trabajamos y eso es un pilar de nuestro éxito nosotros no prometemos la luna y las estrellas simple y sencillamente decimos la veracidad muchas de las veces no no decimos lo que el paciente quiere escuchar decimos las cosas como son bueno amigas amigos ya se alargó un poquito el vídeo gracias por seguirme les pido de favor que se suscriban por favor para si me hacen una pregunta me sea más rápido que me llegue la notificación y contestarle por ahí amigas amigos está el botón de súper gracias les pido de favor que participen ahí súper gracias con lo que ustedes gusten aportar al canal se lo vamos a agradecer infinitamente así igualmente a breve va a haber unas membresías con esas membresías vamos a tener que las adquiera va a haber acceso directo a algún tipo de información algún tipo de capacitación si tú eres abogado si tú eres contadora este contador va a haber alguna vamos a daría sacar vídeos de capacitación para ese rubro le quiero dar las gracias el fin de semana pasado estuvimos en jalisco y con una con la asociación de contadores este de ocotlán nos invitaron un grupo de contadores a hablar sobre riesgos de trabajo muchísimas gracias la otra vez ya habíamos ido a tepito ahora estuvimos acá en jalisco el mayo vamos a estar en michoacán y pues bueno muchas muchas gracias ese whatsapp es el mío personal y es exclusivo amigas amigos con todo respeto se lo digo para citas de asesoría porque muchas de las veces me hacen preguntas de oye cuánto me van a pagar por esto oye cuánto me van a pagar por lo otro no discúlpenme perdónenme pero no lo sé mis señores no lo sé mis amigas amigos eso ya es aquella cosa de prestaciones médicas nosotros nos enfocamos en lo que charlamos en lo que platicamos en lo que les decimos y pues bueno yo le doy las gracias infinitas gracias a dios sigue seguimos creciendo en el canal ya estamos a punto de ser siete mil suscríbanse compartan este vídeo si tienen al amigo al compadre a alguien que está en este problema de incapacidad ustedes mismos que ya tiene algún tiempo incapacitado si no les han pagado contáctenos para bus para buscar la solución cuál es la solución si no cumple con la semana si hay un dígito mal o qué está pasando si no está correctamente llenado el riesgo de trabajo si tú eres patrón patrona y tienes dificultad para el llenado de trabajo o algo contáctanos y con todo el gusto del mundo te asesoramos y hacemos las cosas a la mejor mente posible y lo más rápido posible te repito la asesoría es vía telefónica y o por videollamada como tú le elijas te mando un abrazo soy tu amigo el dog israel dios te bendiga el que muchos despide pocas ganas tiene de irse en breve este vamos a hablar de la modalidad 40 que también es un tema que me han pedido mucho mitos realidades de la modalidad 40 si si funciona si no funciona que si si cierto que si pago 25 el máximo un más te puedo tener una pensión de 80 mil 90 mil pesos bueno eso lo vamos ya lo estamos investigando junto con el equipo la parte jurídica la parte contable ya lo está investigando la parte médica laboral ya lo estamos investigando para darle los mejores números a ustedes y la mejor información recomiéndenos el canal recomiéndenos si les gusta la charla si les gusta como les explicamos recomiéndenos amigos suscríbanse por favor es muy importante delen like es muy importante que nos den un like porque porque así el algoritmo de youtube recomienda más el vídeo y esta información de incapacidades aquí en méxico es muy muy cerrada muy celosa no hay mucha difusión porque no lo sé entonces este si tú tienes te repito algún conocido alguna conocida adelante comparte el vídeo hazme ese favor te lo pido de corazón tu amigo el dog israel te lo pide de favor danos like compártenos participe del botón de súper gracias en breve van a estar las membresías te recomiendo te suscribas a una membresía a pasar a precios muy accesibles porque vamos a tener información de primera línea capacitaciones continuas tips para incapacidades tips para pensiones y todo este tipo de circunstancias te mando un fuerte abrazo lo repito el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse soy su amigo israel hernández mesa el dog israel dios te bendiga nos vemos pronto escríbeme de que otro tema quieres que charlemos que platiquemos cuáles son tus dudas y sin miedo adelante te asesoramos llegamos a con todo el gusto del mundo llegamos a un acuerdo te asesoramos para eso estamos tenemos que ayudarnos tenemos que ver para adelante un proceso de salud nos puede pasar a todo mundo yo ya pasé por uno muy fuerte entonces tenemos que apoyarnos por eso hago estos vídeos porque yo ya estuve de aquel lado del paciente yo ya sé lo que es esperar una cita lo que es tener que tener incapacidades esperar estar viendo caras esperar esto entonces bueno aparte de que cuento mi experiencia y bueno un poco de mis conocimientos pues para apoyarnos para ayudarnos gracias si te quedaste a ver todo el vídeo te lo agradezco infinitamente te mando un fuerte abrazo nuevamente dios te bendiga y nos vemos pronto 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 dios te bendiga gracias tu amigo el dog israel éxito y y y y y y y y y